Desde que comenzó la pandemia, más personas esperan asilo del lado mexicano de la frontera. Y en Tijuana, una activista tuvo la idea de crear una escuela para que los niños migrantes no retrasen su aprendizaje. Isa Sorio tiene su historia. En una de las zonas más marginadas de la fronteriza ciudad de Tijuana, hay una escuelita donde el único requisito para ingresar es ser migrante. Yo me llamo Isis. Y Isis lleva casi un año esperando en la frontera a que se solucione la petición de asilo para ella y su familia. Por eso, ir a la escuela, asegura, es un oasis en medio de tantas preocupaciones. Me gusta aprender cosas nuevas. Yo no sabía casi las matemáticas, porque para las matemáticas casi no soy tan buena. Entonces, aquí he estado aprendiendo varias cosas. Desde julio pasado, estas aulas dan clases a 80 niños y adolescentes migrantes, quienes reciben clases virtuales desde matemáticas, inglés y hasta una asignación especial para que conozcan sus derechos internacionales básicos. Andrea Rincón es la activista detrás de este proyecto. Entonces, ahora sí que tratamos de que sean lo más dinámicas, divertidas y que obviamente aporten en materia de resiliencia y de conocimiento sobre sus derechos humanos. Desde marzo pasado, las cortes estadounidenses dejaron de recibir solicitudes de asilo. Por eso, esta iniciativa es también un respiro para los padres migrantes. De esta manera, esta escuelita en la frontera les da herramientas para que sigan soñando con un futuro, a pesar de tanta incertidumbre. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.